Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia Cundinamarca, gobernadora, un camino seguro para todos. Para que apoyemos a Nací Patricia Gutiérrez a la gobernación. Yo le voy a decir, doctora Nací Patricia, que este pueblo la va a respaldar totalmente el 25 de octubre. Acá tenemos una candidata que hace propuestas ante el público, que propone soluciones. Acá no tenemos una candidata que trae y paga plata para que le voten. Por eso hoy nosotros nos sentimos orgullosos los chocontanos y los cundinamarqueses de tener la mejor candidata que puede tener Cundinamarca a la gobernación. Tenemos dos colegios muy importantes, Colegio Rufino Cuervo, Colegio Agroindustrial, colegios departamentales que tienen énfasis muy bonitos en alimentos, en mecatrónica, en sistemas. Más sin embargo, nuestros egresados quedan estancados porque no tienen la oportunidad de continuar con sus estudios. Queremos pedirle la posibilidad de traer aquí una sede principal del SENA, teniendo en cuenta esos énfasis. Me he comprometido a tener por cada provincia de Cundinamarca un monto de un fondo de emprendimiento para que las asociaciones productivas puedan presentar proyectos, proyectos serios. Y vamos a hacer como hacemos los padres de familia con los hijos. Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos.